Muy buenas a todos, ayer salió la canción de Bulgaria para Eurovisión 2017. Y es que últimamente Bulgaria se hace de rogar y suele ser de los países que más tarda en presentar su candidatura, por lo menos publicarla. Y teníamos ganas de ver por dónde iba esa Bulgaria que el año pasado tuvo una posición tan destacable. En este caso nos encontramos con el cantante Christian Kostov con Beautifulness, que suena así. Y aquí tengo mis dudas. De nuevo estoy en una canción que me genera diferentes sensaciones. Por una parte comprendo que la canción está muy bien producida, es muy fácil de escuchar de estas baladas potentes, de nuevo otra balada, pero tiene su fuerza, tiene su personalidad, el chico es muy joven pero tiene pinta de que lo hace muy bien, que canta muy bien. Y el resultado del conjunto me convence. A primera escucha me pareció muy agradable, la comparé directamente con Australia, porque es que tiene el mismo nivel, un chico muy joven cantando, una canción de casi el mismo registro. Así que ahí va a estar la nota de competición máxima entre Australia y Bulgaria, porque es que llevan un producto muy similar. Estamos hablando de Bulgaria, muy destacable, que puede llamar la atención, que puede estar bien. Aún así la canción no me termina de rematar, me parece un tanto monótona e incluso me cuesta escucharla como tal. Llega un momento en el que me canso y quiero quitarla antes de que termine. Otras canciones de Eurovisión me quedo con más ganas. En este caso la de Bulgaria no es así. Y aunque suena muy bien, se puede escuchar, es agradable, el chico parece que lo hace muy bien y tiene pinta de que va a ser una actuación bastante potente. Pero aún así la canción necesitó algo más, algo que me sorprenda, algo que, no sé, no me termina de rematar. Pero aún así comprendo que es una buena propuesta y que puede alcanzar una buena posición si lo saben llevar bien. Así que me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué mensaje sobre Bulgaria, si va a volver a obtener una posición tan destacable como el cuarto puesto del año pasado. Todo lo que queráis podéis comentarlo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada. Como siempre aquí, en Random Spain Blog.